Vamos a otra información, está el municipio de Cochabamba y es que allí la Alcaldía ha congelado 3 mil cuentas bancarias, lo que ha generado todo un movimiento y perjuicio para la población, esto por el tema impositivo. La Alcaldía Municipal de Cercado congeló 3 mil cuentas bancarias de contribuyentes con deudas desde hace 20 años por impuestos de actividades económicas. Esta medida se aplica después de que el sistema detectó deudas desde 1997 por actividades económicas. En ese marco la Alcaldía aplica el Decreto Municipal 131. Si nosotros no generamos ningún tipo de mecanismo de cobro, por supuesto que también vamos a ser observados por las diferentes instancias del Estado, en este caso con la Contraloría que en su momento va a cuestionar en un sistema que refleja una mora, va a decir qué es lo que han hecho ustedes para tratar de bajar la mora. Esta medida se aplica por segunda vez en el congelamiento de cuentas. En 2018 solicitó a la ASFIL la intervención de 45 mil cuentas de 22 mil contribuyentes por deudas de impuesto a la transferencia de vehículos. Al Decreto Municipal 131 que se puedan acoger a la resolución técnica administrativa de prescripción en 2008, para que de alguna manera ya finalmente puedan ellos solucionar sus adeudos tributarios. Para levantar la retención de cuentas se calcula la cantidad de años de la deuda impositiva, luego se determinan los últimos a pagar, algunos se condonan y otros se tiene que pagar solo la multa.